Esta cancha va a dedicar para todas las personas que le gustan a los ojos rojos en las esquinas Que haya un cartel, el cacique Sabe que llego otra vez Jugándome la vida, ando noche y día, esta es mi manía Me cago en la vecina y en la policía Ojos rojos todo el día, ojos rojos todo el día Ven pa' que embreves tú La hierba mía Jugándome la vida, ando noche y día, esta es mi manía Me cago en la vecina y en la policía Ojos rojos todo el día, ojos rojos todo el día Ven pa' que embreves tú Yo de mi mochila tengo medio pollo Pa' fumarlo todo con toda mi gente Con todos mis locos Con los ojos rojos como gas en la clip ojetos Flotan en el aire mis alucinos Ahora cuando quieres yo te saco el cántel verde, limoncillo Por mi gente lo que aquí se vende No se acepta nada de fiado, todo se paga al contado A menos que la pipa de la payo ya lanzado Ponte tú la gaseosita que me da la seca ahorita La bajada no espera, así que ponte una jamita No son gruesos como cartuchos de dinamita Llama la batería pa' que más rorita Llegándome la vida, ando noche y día, esta es mi manía Me cago en la vecina y en la policía Ojos rojos todo el día, ojos rojos todo el día Ven pa' que embreves tú La hierba mía Marihuana, marihuana, ricopelma, rica vaina Marihuana, marihuana, ricopelma, rica vaina Ahora la hierba se quema Se quema Y en el aire ya todos se hornean Se hornean Esta es la grifa que fumamos en la esquina de mi barrio Mientras oímos tu cica dentro del carro Los topos ponen a diario Pero los mandamos a la cucha de su madre Que los pare yo, que los pare yo Que disparen o que paren lo que voy a hacer yo Acá hay unos huevones que están aquí fumando de la esquina Los vecinos que están quejando Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Ya, ya Acá hay que ahorita caigo yo con dos patrulleros A ver, ustedes, ustedes, que están haciendo ahí Carajo ¿Qué pasa? 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 ¡Fuera, su madre, su madre! Fumándome la vida, ando noche y día, esta es mi manía Me cago en la vecina y en la policía Ojos rojos todo el día, ojos rojos todo el día Ven pa' que pruebes tú ¡La hierba mía! Fumándome la vida, ando noche y día, esta es mi manía Me cago en la vecina y en la policía Ojos rojos todo el día, ojos rojos todo el día Ven pa' que pruebes tú ¡La hierba mía! Marihuana, marihuana Ojos rojos todo el día, hermano mía ¡La hierba mía! ¡La hierba mía! ¡La hierba mía! ¡La hierba mía! ¡La hierba mía!